Fue el primer SUV eléctrico híbrido enchufable del mundo que dicho así parece algo fácil de decir pero que supone una tecnología y un desarrollo realmente fascinantes y eso es justamente lo que os quiero mostrar hoy porque este Mitsubishi Outlander PEF es distinto al resto de híbridos porque llevar un enchufe a bordo es lo que realmente marca la diferencia y como un SUV de este tamaño y esta tecnología puede ofrecerte tantas ventajas en tu día a día. Pero lo primero que quiero enseñaros es justamente lo que no se ve, abro este capó y me encuentro con un motor de combustión interna de gasolina de 135 caballos que se combina con otros dos motores eléctricos uno por cada eje que son más potentes que en un híbrido convencional y que aportan a este Outlander la tracción 4x4 en total 230 caballos que yo creo que ya va siendo hora de probarlos. Las baterías de 13,8 kilovatios hora ofrecen una autonomía de 54 kilómetros en modo completamente eléctrico una cifra mágica porque conlleva muchas ventajas gracias a la pegatina azul de cero emisiones ya no es sólo por el consecuente ahorro de combustible también tienes aparcamiento gratuito en la zona ser acceso ilimitado en ciudades con restricciones anticontaminación, peajes gratuitos en algunas comunidades y acceso al busbao. No está mal ¿verdad? ¿Cómo se carga? Como si fuera un móvil. Lo puedes hacer en tu casa, en el garaje del trabajo o en un centro comercial. Con un cargador rápido sólo necesitas 25 minutos para alcanzar un 80% de capacidad lo que es una pasada. En marcha, la sobiedad y el silencio son increíbles. No se escucha nada y lo mejor es que puedes circular en modo completamente eléctrico hasta 135 kilómetros por hora, que es bastante. Y que sigue así porque siempre que circules en modo cero emisiones y con los motores eléctricos funcionando, vas a ahorrar combustible. ¿Cuánto? Pues eso depende obviamente de tu estilo de conducción y de cuántos kilómetros hagas al día. Ponte por el caso que haces 50 kilómetros diarios. Pues bien, comparado con un SUV de motor de combustión equivalente, vas a ahorrar 100 euros al mes, que son más o menos 1.200 euros al año, lo cual es bastante. La pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo, ¿qué es lo que pasa si la energía acumulada a las baterías se consume, se agota y tampoco tenéis cerca un punto de recarga? Bueno, pues en ese caso, este Outlander PEF se va a convertir en un híbrido convencional y va a autorrecargar sus baterías por medio del funcionamiento del motor y también de la frenada regenerativa. Pero es que además tiene otros dos modos de funcionamiento. Uno es el modo Charge, que lo que hace es obligar al motor de combustión a recargar las baterías. Lo hace, por cierto, de una forma súper rápida y también tiene un modo Safe, que lo que hace es salvaguardar esa energía para poder utilizarla posteriormente, a lo mejor pues para entrar en alguna ciudad con pues restricciones anticontaminación, ¿verdad? Lo mejor que incluso en ese modo de funcionamiento de híbrido convencional, este Outlander es más eficiente que su competencia. ¿Por qué? Porque tiene para empezar unas baterías más grandes, lo cual siempre es bueno, pero es que también tiene motores eléctricos más potentes, que lo que hacen es que le quitan, le restan trabajo al motor de combustión y ello evidentemente se reduce en un consumo más bajo. Pero sobre todo, siempre vas a tener a tu disposición la tracción 4x4. Qué bien se conduce por caminos de tierra como estos. La verdad es que el Outlander PEF combina lo mejor de los mundos, el de los híbridos y el de los eléctricos puros. Nunca te vas a quedar tirado y eso, pues siempre, a la larga, hace que conduzcas mucho más relajado. Lo mejor de este híbrido enchufable y autorrecargable es el precio. Toda esta tecnología con todas las ventajas que supone por 34.350 euros en el acabado Motion. Te llevas a casa un equipamiento muy completo, 5 años de garantía o 100.000 kilómetros, que son 8 y 160.000 en el caso de las baterías que lo sitúan como líder de su segmento.